Música Que tal pioneros, bienvenidos a un nuevo video de Durango Y esta vez vamos a capturar dinosaurios Vamos a ver este nuevo sistema Porque me dejaron un comentario Y bueno, pues vamos a hacer esto porque hay gente Que regresa a Durango después de tiempo Como ese usuario O también hay gente nueva que está ingresando Y quiere saber cómo es este tema de capturar dinosaurios Ha cambiado bastante Porque antes se podía con solamente la habilidad Y el dinosaurio pues lo podías capturar Así de simple Pero esta vez requiere otro utensilio más Por así decirlo Una herramienta especial Y vamos a verlo ahora Primero vamos a lo que es habilidades Y aquí tenemos en la parte de sobrevivencia Le vamos a dar clic acá Seleccionar habilidad Y tenemos esto Doma y domesticación Esto de acá es la herramienta de captura ¿Ok? Fabrica una herramienta de captura principiante Que también puede usarse para capturar animales ¿Ok? Esta es la de nivel 1 ¿Sí? Luego sigue la de nivel 2 Y por acá está la de nivel 3 ¿Sí? Es una herramienta más avanzada Bueno, me imagino que conforme van avanzando De nivel Este De acuerdo a la isla Y al tipo de dinosaurio O sea Me refiero a su A su raza O a la clase que quieras capturar O al nivel Te va a pedir ya una herramienta Un poquito más avanzada Así que yo le voy a dar Aprender acá Le voy a dar A la segunda también Y a la de tercer nivel Que es esta de acá Ahora ¿Qué tenemos por acá? Manejo de animales ¿Ok? Esto sí Y pues para los que son de repente granjeros O gente que pues le gusta coleccionar Yo les recomiendo tenerlo al 6 ¿Ok? Bueno Para los que son nivel 60 Pero conforme vayas avanzando Sube esto de acá Manejo de animales ¿Ok amigos? Porque hay gente que dice ¿Cómo tienes tantos animales? Pues es estas Son estas opciones de acá ¿Sí? Bueno Ahora vamos a lo que es este Captura de dinos ¿Ok? Por ejemplo Este es cuadrúpedos ¿Ok? Por acá tenemos a los bípedos Por acá tenemos a los mamíferos Y este Bueno Estos son bípedos veloces ¿Ok? Tienen bastantes Este Digamos Tipos ¿Ok? Tipos de dinosaurio Por así decirlo ¿No? ¿Ok? Como verán acá Tipos de dinosaurio ¿No? Este es de combate de dos patas Por ejemplo ¿No? Este es el ornitomimo Y el lava adrosauros ¿Ok? El ornitomimo es el que yo tengo Actualmente Con el que me ven para todos lados Y el lava adrosauros Es el que está en las islas volcánicas Luego tenemos por acá A los Coelho Joder ¿Cómo es esto? Coelopisis Nival ¿Ok? Y el normal Luego por acá tenemos Este De dos patas normales Que son los Deinónico Deinónico Madre mía Los nombres El oviraptor El pictaraptor Y el alviraptor Que es muy guapo este de acá Pero bueno Estos son simplemente Animales que A ver En combate No te van a ayudar tanto Que digamos ¿Sí? Esto de acá sí Por ejemplo Estos son algunos dinosaurios De combate ¿Ok? Que tenemos al raptor ¿Ok? Me había olvidado de este Había visto acá Y no vi lo que es raptor Luego por acá tenemos Bípedos veloces ¿Ok? Que es el Pavomimus ¿Ok? El pavo ese que La mayoría de gente Lo usa Porque es muy bueno Y por aquí tenemos En el nivel Ya 60 Lo que es este Tipo de dinosaurios De dos patas Veloces Que es el Dilophosaurio Quiero saber Donde se encuentra Este dino ¿Ok? Me lo dejan en comentarios Por favor Porque hasta ahora No lo encuentro Luego tenemos Mamíferos ¿Ok? Que son los clásicos De cuatro patas El macroechenia Que es este El que tiene la trompa Así como de elefante Pero bien cortita ¿Ok? Que aparece a los inicios Nomás del juego Y bueno Más adelante también Pero con más nivel Ese de ahí Produce leche Luego tenemos A los de nivel 2 Que son este Los megaloceros ¿Ok? Los cuernudos Esos como venados gigantes ¿Ok? Y tenemos el de vientre blanco ¿Ok? Macho obviamente ¿Ok? Las hembras no se pueden capturar Y esos son muy buenos también ¿Ok? Son bastante rápidos Tienen una buena Este Capacidad para almacenar recursos Y yo lo recomiendo bastante Y por aquí tenemos De combate ¿Ok? Que es el Mopetidae ¿Ok? Este es el que yo tengo En mi corral Produciendo leche Bueno Este es de combate ¿Si amigos? Así que pues Hay que tratar de capturarlo Yo de momento A ver De combate ¿Cuál quisiera capturar? A ver Para que me ayuden En la batalla Tengo a estos de acá Este de acá No sé si será de combate Sí De combate también ¿Ok? El lavadrosaurus Y por acá Bueno Estos son cuadrúpedos ¿Ok? Bueno Estos son de cuatro patas Por ejemplo ¿No? Estos también son de cuatro patas El centrosaurius ¿El centrosaurius? ¿Qué estoy hablando? El centrosaurus Y el estiracosaurio Este sí Este sí tiene la saurio Madre mía Y estos pues son los clásicos Los cebraceratops ¿Ok? Los que están así como Como estos de acá Como los triceratops ¿Ok? Más o menos El estilo de esos Pero más pequeñitos ¿Si? Bueno Estos son simplemente Para carga ¿Ok? Tienen buena capacidad De almacenar ¿Ok? Recursos y todo eso Yo le voy a dar Para capturar A ver A ver Bueno Podemos capturar este O el lava Adrosaurus Es que la vez pasada Lo hemos capturado Pero es que A ver Veloces son estos ¿No? Este de acá No lo encuentro Quiero saber Donde está Pero bueno Ya me dirán Más adelante Megaloceros Bueno Vamos a ir por los Lava Adrosaurus Estos ¿Ok? Así que yo le voy a dar acá Capturamos esto Ahora sí se desactiva Y podemos Bueno Para capturar a este Lava Adrosaurus Tenemos que desactivar Estos Skills de acá ¿Ok? Así que le voy a dar acá 3 Le voy a dar acá 3 también Y a este de aquí Perfecto Ya lo tenemos Ahora nada más queda Ir a la isla ¿Ok? Todo eso está en Sobrevivencia Bueno Estaba descansando acá En mi pequeño Puff este Se llama Puff Así es Bueno Vamos a salir de una vez A ver A ver A ver Tenemos la herramienta Tenemos todo A ver Tenemos un mensaje por aquí Hola Bueno Le he dicho que Este Estoy grabando Este video para mañana Porque cuando lo grabo Yo lo subo Al día siguiente ¿Ok? Y pues bueno Le estaba explicando Que es para capturar El Lava Adrosaurus Bueno gente Yo por acá tengo Lo que es la herramienta Pero hay que construirlo ¿Ok? Hay que ver Cómo se construye Cómo se fabrica Esa herramienta Así que vamos acá A lo que es el martillito Bueno Yo ya lo tengo listo Vamos a herramientas Y acá lo tenemos ¿Ok? Este es para principiante Este es el estándar Y este es el avanzado Bueno De acuerdo al nivel Que tengan Van a construir Este su ¿Cómo se llama esto? Hierba para domesticar ¿No? En este caso Por ejemplo La principiante Solamente nos pide Hoja y tira ¿Ok? Que las hojas Las encontramos En cualquier lado Gente Como verán acá Incluso cuesta 10 moneditas Que no es nada Caro Así que la pueden comprar Si quieren hacerlo rápido Luego tenemos La estándar Que esto ya pide Un poquito más ¿No? Por ejemplo Flor Pero cualquier flor De nivel 20 ¿Ok? Dice lilas Pero en realidad A ver Puede ser cualquier tipo De flor ¿No? Por ejemplo La amapola Y esto ¿No? Y no cuesta demasiado Tampoco Solamente 50 Y ya está ¿No? Y tela Que lo dan En la organización De apoyo Si no la tienes O la puedes comprar Aunque si esto Ya está un poquito Más caro Pídela En la organización De apoyo O alguien De tu clan O un amigo Que tenga pues El tema de sastrería Te puede habilitar O intercambiar Esas telas Y ya para la avanzada Si pide más cositas Por ejemplo Hoja de té Pero en mi caso Por ejemplo Yo la podría comprar ¿No? Compro dos Que no es demasiado Luego pide Tira nivel 40 Que es este Solamente son los tallos ¿Ok? De caña Luego pluma Que esto también Lo dan los coelopisis Y no está tan cara Yo la puedo comprar Y el cuero Que por supuesto Lo da cualquiera ¿No? La piel esta Entonces Eso está bastante bien Bueno Yo ya no lo voy a fabricar Porque ya tengo uno Así que le voy a dar acá Al ronito mimo Aquí lo tiene Perfecto No le he puesto un nombre Porque lo voy a reemplazar ¿Ok? Voy a reemplazarlo Quizás por un lavadrosaurus Bueno De momento De momento De momento Este Tenemos ya esta hierba Que está full Normalmente Me debería de alcanzar Pero voy a ver La comida que tengo acá He estado preparando A la barbacoa ¿Ok? Como el video anterior Y me ha ido bastante bien Bueno Voy a revisar esta de acá Y perfecto Acá ya tenemos carne Pero me ha salido Solamente de uno A ver Vamos a darle caña A esto Voy a sacarlos todos Todos los que pueda Perfecto Voy a sacar acá también Antes de partir Esta es la comida Como les dije En el video anterior Más rápida Y digamos Más rentable Para hacer ¿Ok? No te pide tantas cosas No hay que hacer tanto Tanto rollo ahí Con la cocina Cortar Este Procesar Y asar Eso es todo lo que hay que hacer Nada más Y ponerlo a la barbacoa Listo Bueno Estoy diciéndole asar Pero en realidad Es ponerlo a la barbacoa Miren Este sale con dos Vamos a ver que tal está Perfecto Ese sonidito que hay Es de las cocinas ¿Ok? Y eso me gusta Esta es la mopeta ¿Ok? Estos son para combate Pero me producen Buena cantidad de leche Vamos a ver acá Que tenemos Bueno Dice aceptar Y ya está todo producido Pero eso lo voy a quitar luego ¿Ok? Bueno Vamos a darle acá Este Ah acá Megami Neko Me está diciendo Ya sé cuál es Sobre la armadura Me estaba preguntando ¿Por qué no me muero Con las tormentas volcánicas? ¿Ok? ¿Cuál es la armadura Que me protege bien? Y se había confundido Y bueno Ya lo consiguió Genial Bueno Venga Vamos a ver la carne esta Voy a guardar algunas Por supuesto Y ya partimos para la isla De una vez Bueno Son bastantes carnes Joder No me va a alcanzar acá Pero tengo la refri Así que voy a guardar esto Lo que me alcance Joder Ahí está Yo creo que Hasta ahí es Muy bien Voy a guardar esto Voy a guardar también La refri que tengo por aquí Venga acá amigo Rápido Rápido que tengo que partir Joder Vamos a ver esto enseguida Voy a quedarme con las que tienen Dos piecitas ¿Ok? Más o menos Por aquí Yo creo que con esto Voy bastante bien 6 me voy a quedar 3 y 3 Vamos a ver qué tal han salido Las carnes estas A ver a ver ¿Cuánto recupera? Pues nada mal amigos 200 Y se hace súper rápido Súper rápido Este ¿Cuánto tiene? 200 también Por aquí tenemos 218 Joder Ha salido con aceite añadido Nada mal 200 Y 200 amigos Te puede salir incluso de 190 Quizás estos de acá son de 180 O ciento y algo ¿Ok? Estos que salen de 1 Vamos a revisarlos Ok Como verán acá 197 Nada mal Este 197 Este de acá es de 218 también Este por ejemplo Tiene 158 Porque bueno Es pequeño Que ya salió un trocito Bastante jodido ahí Pero nada mal amigos Y tienen comida para rato Y esto no sé por qué A ver Ah ok Quemado nivel 1 Joder Se me quemó este Pero no pasa nada Ok Recupera 108 Bueno No importa amigos Eso te puede fallar Ok Así como las granjas Este Subí a mis redes sociales Una imagen de mis De mis campos Que están muy guapos Y la verdad Todo 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 Creció Bueno Prácticamente todo Ok Lo único que me falta Fue este Esto de acá Lo único que se Se me logró Por así decirlo ¿No? Estos dos Pero de ahí Todo gente Miren Todo mi taro que tengo Madre mía Y acá tengo uva Y en esta parte Si creció todo Todas las uvas Ok Vamos a darle acá Por ejemplo Miren 27 uvas Y todo el trigo Creció todo el trigo Gente Miren cuánto trigo Tengo Listo para cosechar Rico y nutritivo Y solamente se quemaron dos No pasa nada gente Bueno Acá también estoy Este Construyendo esta caja Que me salió en los planos Estos Y esto es lo único Que me falta Miren Piedra ignia procesada Yo tengo las piedras ya Solamente me falta Procesarlo Si alguien pues Lo quiere procesar O de repente Bueno Le puedo pagar algo también Me avisa en los comentarios O en mi discord personal Y bueno gente Nos vamos para el volcán Listo gente He llegado Bueno Mi nino está comiendo un poco Listo Ya estás amigos Bueno Vamos a buscar a los Lava Adrosaurus Que son estos los dinosaurios Que se pueden capturar De momento Bueno Por acá tenemos algo de música De hecho Este luego me voy a quedar por acá Así que voy a pedir las misiones De una vez Bueno Jugo lo puedo comprar No pasa nada Por acá tenemos Esto de acá También sirve Y cráneo por supuesto Cuchillo de trabajo No Vamos a ver si sale otro Bueno Bueno Hacha no A ver A ver A ver Y esto que es Bisagras Vamos a ver si hay otro más Venga Ah joder Un hacha Maldita sea Es que pide cuatro esta Bueno Voy a darle nomás No pasa nada Y listo Esto después lo voy a hacer gente Vamos directamente al grano Que es este Capturar a los Lava Adrosaurus Estos normalmente suelen estar En los pozos ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde están? En los pozos En los pozos de barro De lodo Por ahí Vamos a ver si hay uno cerca Miren Acá hay uno cerquísima Vamos a ir para allá Con el portal De una vez Y así pues ahorramos Bastante tiempo Listo pioneros Hemos llegado Silencio por favor Bueno ya está Ese es el sonido Del portal Guapísimo Vamos una vez Con cuidado por aquí Ustedes no saben Los que nos podemos Encontrar por acá Bien Acá están Miren Está comiendo Estamos en su territorio Así que voy a ponerme El modo de combate Un poco amplio ahí Está bastante bien Miren Está sentado Así que con mucho cuidado Lo voy a seleccionar Y le voy a pegar Un tiro de estos Que se va a joder Venga acá amigo Tienes que dejarte capturar Venga Va a activar su poder Venga Esperemos que El ornito mismo Le dé unos cuantos golpecitos Nosotros vamos a correr un poco No le ha caído No jodas Tiro Dale 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 Vamos Uff Bien 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 Venga 200 No No puedes fallar Vamos 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 Venga ya Vamos 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 amigo Tiene que salir El botón este De acá Que están viendo Se tiene que prender Para poder capturarlo Ok Vamos a darle la vuelta Un poco Venga Golpealo 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 Ataca Apoyo Apoyo Ataca Bien Se volvió Perfecto Colapsó Le voy a tirar esto Bien Lo podemos capturar Venga A darle caña Darle caña Vamos 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 Por favor Vamos Vamos Bien Bien Listo Bien Captura exitosa Perfecto Esa es la manera De cómo capturar A estos Lavadrosauros Hay que mantener Distancia Alejarse Tratar de dar vueltas Esperar que se maree un poco Y darle De costado O por la espalda Ok La ballesta Nunca de frente Ok Ese consejo Me lo dieron Y funciona Muy bien Como verán Ahora He recibido Cero golpes Bueno Vamos acá A la bolsa Y por aquí Tenemos nuestra cajita Ok Está bastante bien Ahora simplemente Falta meterlo En un corral Que ya los tengo En la base De Sacha De mi otro personaje Y ahí pues Los voy a empezar A domar Porque los quiero vender Y quiero que me salga Uno Este Como les digo Quiero que me salga Rango S Estos dinosaurios En rango S Son guapísimos Y eso está Bastante bien Gente Bueno Vamos a capturar Otro por acá Con mucho cuidado Nos ponemos En modo de combate Acá hay uno más Está solo Ven acá amigo No te vayas No te vayas Con tu gente Porque madre mía Mira acá hay pozos Hay este Hay de todo Mira ese está corriendo Por acá Este se ve indefenso Le voy a pegar Un golpe Por aquí atrás Venga ya Venga 2000 nada más Corre 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 Retrocede 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 Va a activar su poder Vamos a dejar que Venga ya Listo Listo Vamos Corre 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 Joder Este me alcanzó Porque me fui un poco Me demoré en salir Venga Le damos acá Como está el ataque automático Va a disparar así solo Ok Y eso es mejor No me lo mates No me lo mates Venga venga Captúralo por favor Venga 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 Vamos allá Perfecto Bien Captura exitosa gente Triunfamos Vamos allá Este Bueno acá tenemos mensajes Después te leo amigo Alejandro Vamos a ver el siguiente Cofrecito de estos Genial 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 Ya tengo dos Voy a capturar uno más Para cerrar acá Y así terminamos con este video Y espero que hayan aprendido Este tema de la doma Y domesticación En esta nueva versión del juego Que con esta actualización Del volcán y todo No sé si es desde el volcán Que han implementado este tema De la nueva manera De capturar O es antes Es que esto me lo he perdido Bastante tiempo Pero bueno Ya estoy de vuelta acá Para traerles algunas Pequeñas noticias Actualizadas Ok Para la gente que regresa a Durango Y para los nuevos Así que venga Vamos a darle caña A esto Vamos allá Uy no falló Madre mía Un fail terrible Un fail terrible Venga ya No se volteó Venga dale ahí Perfecto Vamos allá Que pelee con el pollo Un rato Le quita 141 Nada mal Es un pollo Bastante básico también No es la gran cosa Voy a mantenerme En su rango Pero no alejarme demasiado Ok Ahí Perfecto Miren eso Miren ese crítico Venga ya Listo Vamos Vamos papá Yo sé que tú puedes Bien Perfecto Captura exitosa Por 3 Y este Pajarraco me mira Como que No se O tiene ganas de acariciarme O devorarme No se amigo Déjenme en comentarios eso Venga Una captura más Nada mal Miren esto Tenemos 3 Y así poco a poco Van capturando sus dinosaurios Venderlos así Tal como están En cofres En estas cajas capturadas Y pues nada amigos Esto ha sido todo de momento Espero que hayan aprendido un poquito este tema de la dome y domesticación Espero que les haya servido este video Recuerden Estoy muy agradecido por todo el apoyo que le dan a Durango Que le dan este al canal también Y únanse al juego gente Yo sé que el juego A ver La temática es de dinosaurios Y no a toda la gente le gusta esa temática Pero denle una oportunidad aunque sea Venga Una semana No estoy pidiendo Obligándolos a jugar Sino que Lo prueben Ok Eso ya Queden ustedes Para los nuevos Voy a seguir subiendo Durango Esto ya prácticamente Lo voy a subir Siempre Y pues bueno gente Muchísimas gracias de todo corazón Por el apoyo al canal Muchísimas gracias por los likes Por la gente que se suscribe Bienvenidos todos Y bueno Eso es todo de momento Espero que hayan aprendido Mis redes sociales están en la descripción del video Y pues bueno Vamos a saludar Algunas personitas por aquí Vamos a ver Genial Genial Muchas gracias La verdad A ver vamos a darle acá Muchas gracias Muchas gracias Alejandro Y saldrás en un video Jajaja Venga Venga ya Justo estoy grabando Así es amigo Saludos a Alejandro Y a su hermano La verdad Bueno hermano Hermana Me imagino que será hermano Porque esas últimas tres letras Lo tiene censurado El ¿Cómo se llama? El juego Ok Así que pues bueno Saludos para los dos La verdad Un gran abrazo Este también Bueno para la gente Bueno acá no están ya Los de la isla Dominada Pero bueno Saludos para todos ellos Que siempre paran activos ahí Ayudando Trolleando Molestando Pero bueno La pasamos bastante bien Saludos para el pionero Mantequilla Ok Bonito nombre que tienes Antes hacía mantequilla Yo con el tema de cocina Pero ya no la hago Venga Un gran abrazo para todos Y nos vemos en un siguiente video Adiós ¡Gracias! 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 ¡Gracias!